¡Hola a todas y a todos! ¿Cómo andan por ahí? ¡Hola chicos, chicas, gurises, gurisas, chinitos, chinitas, niños, niñas de todo el país! ¿Cómo están? ¿Cómo están los padres de Santa Cruz, de Mendoza, de San Juan, de San Luis, de todos los rincones de la Argentina? Mira, bienvenidos otra vez a Seguimos Educando. Aquí estamos, Seguimos Educando para segundo y tercer grado. Les recordamos que estamos acá por la cuarentena, ¿no es cierto, Agus? Exactamente, tercer día ya que estamos acá, ¿te diste cuenta? Tercer día, es verdad, se nos pasaron los días volando. Se nos pasó volando porque acá la estamos pasando genial. En Seguimos Educando tenemos un montón de contenidos y no solo para los chicos de segundo y tercero, sino que aquí y en Paca Paca pueden ver contenido para todos los chicos de todas las edades del país. Exactamente, y acá no solamente nos divertimos sino que también aprendemos un montón porque aún en este contexto es importantísimo aprender un montón y que se cumpla el derecho a la educación. Exacto, por eso estén atentos a la programación de TV Pública y Paca Paca y también, por supuesto, a la web www.seguimoseducando.org.ar que ahí tienen un montón de actividades para seguir aprendiendo, para seguir divirtiéndose y para compartir con todos los que estamos en casa en este momento, pero por un ratito nada más. Agus, ¿te lavaste las manos? Yo por supuesto que sí. ¿Vos? Por supuesto que sí. ¿Estás tosiendo y estornudando en el pliegue de tu codo? Por supuesto que sí. ¿Estás tomando el mate solita? Solita. Me traje uno directo acá para poder tomar cada uno con su mate. ¿Qué te parece? ¡Qué bien! Entonces vos tenés clarísimas todas las indicaciones. Vamos a ver igualmente un video especial sobre el lavado de manos. ¡Muy buenas tardes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Qué bueno que estuvo el video, nos encantó, ¿no es cierto, Agus? Ay, a mí me encantó, Urraca, hacen estas cosas hermosas, yo los vi en vivo, no sabés lo que es esta banda. Yo también, son muy buenos ellos. No se la pierdan, pueden buscar los videos que hacen cosas hermosas, además de enseñarnos a lavarnos las manos, que en este momento es muy importante. Y hablando de enseñanza, ¡ay, qué ganas de aprender un montón de cosas! Pero para eso, ¿a quién necesitamos, Agus? Ay, a nuestra docente, ¿qué les parece si llamamos a la senia Ro? ¡Hola! ¡Hola, senio! Hola, chico. Hola, Mau, ¿cómo les va? Bien, ¿cómo estás vos? Muy bien. Me alegro mucho, qué bien la pasamos ayer. Casi, casi me estoy acostumbrando a estar en la tele. Ah, ya tercer día, ya estás afiladísima, ¿eh? Más o menos. De a poquito nos vamos acostumbrando a estar acá todos juntos, pero seguimos aprendiendo un montón de cosas, ¿o no, Ro? Un montón, y hoy vamos a aprender un montón, un montón más. ¡Ay, qué bueno! Bueno, entonces, ¿por qué empezamos? Y primero yo quiero saber qué día es hoy, porque con eso de que todos los días son parecidos, necesito escribirlo en algún lado. Bien, Mau, entonces, traigan los cuadernos, las cartucheras, prepárense enfrente a la televisión con la familia, que vamos a empezar la clase. Voy a poner el día. Muy bien, eso es muy importante, porque estamos esto, que vos decís, Mau, estamos un poco perdidos con qué día es hoy, pero ya llegamos al fin de la semana, así que ahí Ro nos está escribiendo que hoy es viernes, ahí lo podemos ver. Y qué día es hoy, qué número, el 3 de abril. 3 de abril. Hoy es el cumpleaños de mi amiga Belén, que vive en España, así que le mando un beso a Belén. Aprovechamos este momento del año 2020, ahí está. Muy bien. Y ahora estamos ubicados y me parece que es muy importante para que arranquemos este programa como corresponde y como todos los días, escuchar el Salve de Zamba. ¡Ahí vamos! Salve Argentina, bandera azul y blanca, girón del cielo en donde reina el sol. Tú, la más noble, la más gloriosa y santa, el firmamento, su color, te dio. El firmamento, su color, te dio. El firmamento, su color, te dio. Yo te saludo, bandera de mi patria, sublime enseña de libertad y honor, jurando amarte, como así defenderte, mientras palpite mi fiel corazón. Mientras palpite mi fiel corazón. ¡Pam! ¡Cómo me gusta esta versión! ¡Cómo me gusta saludar así a la bandera! Me encanta empezar el día con toda la energía. Ay, bueno, señor Ro, ¿vamos a empezar entonces? Sí, les voy a contar qué vamos a ver hoy en todo el día. Vamos a ver matemáticas. Matemáticas. Ahí está, que ya venimos viendo un montón de cosas. Es verdad, estuvimos viendo la regularidad. Vamos a seguir viendo en matemáticas números. Perfecto. Y en este caso, para hacer cálculos. ¡Oh! Muy importante, muy importante. Ahí está, hacemos cálculos, cada vez aprendemos un poquito más, cada vez es un poquito más fácil entender esto. Muy bien, también vamos a ver flores. ¡Ah! Me encantan las flores, me encantan las plantas. ¿Eso en ciencias naturales? En ciencias naturales. Y también vamos a ver trabalenguas. ¡Ay! Me encantan los trabalenguas, qué bueno que vamos a seguir con los trabalenguas. ¿Estuviste practicando, Agus? Yo estuve practicando, a mí me costó bastante, así que espero que cada vez me salga mejor. Y después, el cuento al final, pero además va a haber canciones. Me encantan los cuentos, hay mi momento favorito. Y juegos, claro. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Jugamos, aprendemos y nos llevamos un poquito de la escuela a casa. Está buenísimo. Muy bien. Está genial, Ro. ¿Empezamos? ¿Por dónde empezamos? Bien, vamos a empezar con matemáticas, como les dije. Ok. Pero, en realidad, ¿qué les parece si hacemos un juego? Ya, qué bien, empezamos jugando. Sí, sí. Vamos a jugar, vamos a jugar a la verdulería. Ok. Más o menos, ¿se imaginan lo que es a la verdulería? Sí. Bien. De hecho, le voy a mandar un beso grande a Erika, que es la verdulería de mi esquina, que es una genia. Muy bien, pero antes, pero antes, vamos a mirar, les voy a explicar algo sobre los números, y en este caso, sobre los billetes. Ok, perfecto. Conocemos los billetes que tenemos en casa, en las billeteras, de mamá, de papá, y también, fíjense en sus libros, que seguramente tuvieron en primer grado, o en segundo, o el que ya está en tercero. Revise esos libros y fíjense si tiene billetes. Aprovechen y los traen, así vamos a jugar con ellos. Pero antes, vamos a dibujarlos acá. La seña es muy buena dibujando. Ya el otro día estuvo dibujando frutas, verduras. Ay, gracias, no tanto así. Bueno, veamos, billetes. ¿Cuáles tenemos? Monedas, a ver. Ah, monedas tenemos la de un peso. La de dos pesos. La de cinco, que es nueva. Ah, la de cinco. Ahora se usa la moneda, el billete de cinco ya no. Billetes. Billetes de diez. El de veinte. El de diez también tiene moneda ahora, ¿eh? Así que también la podemos agregar. ¿Hay moneda de diez? Tenemos dos opciones, podemos usar cualquiera de los dos. ¿Qué más? El billete de cincuenta. Muy bien. El de cien. El de doscientos. Bueno, es que hay. Exactamente. Está el de quinientos también, que es verde. Y el naranjú, que es el billete de mil. Exactamente, el más grande de todos. Naranjú. Muy bien. Bueno, ¿por qué les estoy mostrando los billetes? Porque vamos a jugar a que vamos a comprar a una verdulería. Y para que todo se parezca una verdulería de verdad, como la que hay en los barrios de todos ustedes, les traje la bolsa y alguna fruta. Aprovechen, chicos, a esto. Revisen en casa a ver si encontraron algunas frutas, verduras, lo que se venda en la verdulería. ¿Qué más puede ser? Sí, puede ser champiñones, hay honguitos. Huevos, huevos. Yo acá les traje, mira. Encontré limones. Qué rico los limones. Y encontré unas naranjas. Muy bien. Muy bueno. Ahí está. Le voy a dar la bolsa. A Mau, ¿quién va a ser el que compre? Ay, yo, 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 yo quiero comprar. Ahí está. Dale. Y yo hago de Erika tu verdulera. Me voy a poner un poquito de alcohol en gel. Muy bien. Está muy importante. Muy bien. Vamos a empezar a jugar, entonces. Dale. Vamos a imaginarnos que Mau va a ir. Mau, ¿te pones un nombre? ¿Me puedo poner un nombre artístico para jugar? Ah, dale. Yo soy Erika y ¿vos? Y yo me puedo llamar Roberto. Perfecto. Muy bien. Roberto va a ir a la verdulería de Erika. La verdulería la tenemos acá igual. Ah, bueno, bueno. Me pongo en posición, me pongo en posición. Dale, ahí está. Muy bien. Viene a comprar Roberto. Hola, Roberto. ¿Cómo andás? Tanto tiempo que no te veo. ¿Qué te puedo ofrecer? Hola, Erika. ¿Vos sabés que me quiero hacer una limonada? Ay, justo tengo acá limones. Muy bien. Freno. Ahí cuento. Stop. Bien. Él va a comprar limones. Él va a comprar un kilo de limones. En esta verdulería el kilo de limones está 34 pesos. Pero, cuando él vaya a comprar el kilo de limones y le diga cuánto sale, la verdulera le va a preguntar con qué billetes me vas a pagar. ¿Sí? Bueno, mira, Roberto, lo estoy teniendo a 34 pesos el kilo de limón. Si te querés llevar un kilo, ¿con cuánto me vas a pagar? Bueno, yo te voy a pagar con... ¿Qué billetes tengo, señor? A ver, los que quieras. Para armar el 34, ¿no? ¿Sería el kilo? Bien. ¿Cuál usarías? Y podría usar el de 20, el de 10, ahí tengo 30. Y para hacer 4 puedo usar dos monedas de 2 pesos. Muy bien. Y ahí uso el de 20, el de 10, dos monedas de 2 pesos, 34. ¿Está bien? Ay, perfecto. Muy bien. Qué bueno, Roberto, que me das gusto. Entonces, te doy los limones. Ahí va. Ahí está. Muy bien. Un kilo de limones y no le tengo que dar vuelto. Qué fácil me lo hace. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo un poco más complicado. Ustedes van a poder seguir jugando con distintas verduras. Y yo también les traje, que tenía de un libro, unos billetitos recortados. Seguramente ustedes también tienen. Miren, son muy chiquitos. Por eso... Qué lindo. Yo no los puedo poner en grande para mostrárselos. Miren, son los billetes de pulgarcitos. Ahí está. Muy bien. Estos billetes se los voy a dar a Mau. Bueno. Recuerden que es muy importante cuando manejamos billetes después lavarnos bien las manos, porque tienen muchos microbios los billetes. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Uy, ahora podés comprarme un montón de cosas, Roberto. ¿No te querés llevar un kilo de naranja ya que estás? Ahí está. Entonces, ¿jugamos? Vale. Bien. ¿Cuánto está el kilo de naranja, Erika? El kilo de naranja lo estoy cobrando 55 pesos. ¿55 pesos? Está un poco caro, pero bueno. Pero el limón estaba muy barato, ¿viste? Está complicado ahora, Roberto. Es un equilibrio. Está bien. Bueno. ¿Cuánto me dijiste, perdón? 55 pesos. 55 pesos. Está muy caro. Muy bien. 55 pesos. 55 pesos. Pero bueno, deben ser muy buenas las naranjas. Ay, no sabés. Te podés hacer, son naranjas de jugo. Te podés hacer a la mañana. No sabés cuántos vasos te podés servir. Con un kilo, puedes tomar toda tu familia. Mirá lo que les digo. Es que mi familia soy solo yo, así que seguro tomo un montón. ¿Va a tomar un montón entonces? ¿Se lleva el kilo entonces? Me llevo el kilo. Y para eso te voy a pagar con, para llegar a 55, puedo usar en casa, por ejemplo, ¿qué billete usarían para llegar a 55? Capaz que el de 50. Bien. Y puedo usar... Yo no voy escribiendo, ¿eh? Ay, pero tengo tantos billetes que, ¿saben qué? La voy a hacer más complicada. Voy a usar dos billetes de 10. Ahí tengo 20. Otro billete de 20. Ahí tengo... 40. 40. Dos monedas de 5, que 5 y 5 hacen 10. Así que ahí tengo 50. Después puedo usar dos monedas de 2 pesos y una de 1 peso y hago 5. Y con todo eso, creo que hice 55, ¿no? Sí, guau. Rompió el chanchito, Roberto, el día de la fecha. Me trajo todo el cambio. Me viene bárbaro, la verdad. Así que acá están todos mis billetes y todas mis monedas. Le agradezco. Le ayudo a guardarlas. Un kilo de naranja para usted. Blop. Esto es para mí. Por supuesto, me voy a poner alcohol en gel porque si no, hacemos un lío bárbaro. Muy bien. A ver, acá me quedó esta, Mau. Ayúdame. A ver. Para llegar a 55. ¿Qué puedo poner? Una moneda de 5, por ejemplo, ¿no? Perfecto, perfecto. Muy bien. Ahí está. Buenísimo. 55 de una forma y 55 de otra forma. ¿Bien? ¿Sigamos jugando un poquito más? Qué divertido que es esto de desarmar los números, ¿no? Está buenísimo. Como distintas maneras de llegar a un valor. Eso. Hay muchas formas. Quizás se me ocurre, Diego y Alterio nos pueden contar un poco más de esto. Porque hay tantas formas de llegar al número que buscamos que quizás ellos nos den más ideas, ¿no? Ay, está buenísimo. Vamos a ver entonces el capítulo de Por Más Aventuras. Vamos. Por Más Aventuras Vamos todos juntos a jugar y a pensar Por Más Aventuras Historias de juegos que no quieren decir ¡Por Más Aventuras! Vamos todos juntos a pensar más, más, más Por más aventuras, historias y juegos sin fin ¡Por más aventuras! Hoy presentamos... ¿Suerte? Para mí. Cinco, seis, siete y ocho, justo, caíste en mi tienda Me tenés que pagar cincuenta y tres pesos Sí, ya lo sé Toma cien Gracias, acá tenés... Cuarenta y siete de vuelta Hoy no tengo suerte Es mi turno, mirá y aprendé ¡Cinco! ¡Bien! Caí en mi terreno Voy a comprar... Una ferretería ¡Ja, ja! Una ferretería Sí, ¿qué pasa? No es un buen negocio No vale ayudar ¡Oh! Señora banquera ¿Me dice cuánto vale la ferretería? A ver... Ferretería... Acá está Vale ciento veintiséis pesos Ciento veintiséis pesos Sí, la quiero Muy bien Mmm... No tengo justo Le doy ciento cincuenta pesos Gracias por trabajar con nuestro banco Tu vuelto Veinticuatro pesos ¡Ey! Me tenés que dar treinta y cuatro pesos No señor Ciento veintiséis más veinticuatro Suman ciento cincuenta Si le cobro ciento veintiséis Su vuelto es veinticuatro ¡Ah! ¿Entendés? Veintiséis Más veinticuatro dan cincuenta Después están los cien que no cuentan No cuentan Bueno, gracias Si no me los cobrás mejor Sí, yo te los cobro Pero no los pienso en la cuenta Mmm... Me toca a mí A ver... ¡Ja! Tres Uno, dos, tres A ver... Compro... La roticería ¿Ves? Ese sí es un buen negocio Y cómpralo vos No puedo Hace dos rondas Que no puedo comprar nada ¡Nada! Calmate No seas mal perdedor ¿Yo? ¿Mal perdedor? No En realidad sos buen perdedor Perdés muy bien ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! Vos seguís jugando mal Y ella se va a quedar con todo Bueno, dale Te toca a vos Vas a tener suerte Sí, 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 sí ¡Ja, ja! ¿Y? ¿Tuve suerte? Sí Pero... Mala ¡Ja, ja! Un cinco ¡Uuuh! ¡Ay, no! Marché preso ¡A la cárcel! ¡No, no! Esto sí que es mala suerte Es un juego Sí, pero... ¿Cómo salgo ahora de la cárcel? A ver... Esperas dos turnos ahí ¡Oh! Pagas sesenta y tres pesos al banco Pero tengo cien pesos Bueno, si me paga con cien Le devuelvo a treinta y siete No, no Mejor espero Tengo que ser fuerte Mica, ¿cómo haces la cuenta tan rápido? Y... Sesenta más treinta es noventa Y tres más siete es diez Treinta y siete ¿Por qué? Sesenta y tres más treinta y siete Da cien En vez de restar, sumaste Sí Para saber cuánto le falta a sesenta y tres para llegar al cien ¿Entendés? Sí Va, más o menos No hay dudas Este es un caso para pensar Concentrarnos Y usar la imaginación Guau Mi ferretería Mi tienda de ropa Mi cárcel ¡Sáquenme de acá! ¡Al tirio! No te preocupes Yo voy a pagar tu fianza Ese es mi amigo Soy un hámster, con suerte ¿Eh? ¿Y Mica? En el banco Ahí podés arreglarlo de la... Fianza ¡Allá voy! ¡Yujú! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El banco! ¿Señor? Sí, vengo a pagar la fianza de un amigo ¡Acá estoy! ¡Soy inocente! ¡Inocente! ¿El dinero? ¡Ah, sí! ¿Cuánto es? ¡Sesenta y tres pesos! ¡Tome cien! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! Mirá, fíjate Tengo que cobrarte sesenta y tres pesos Pero yo pienso en cobrarte sesenta pesos ¡Buenísimo! Me haces una rebaja ¡Ja, ja! ¡No! Mirá El billete de cien Vale lo mismo que un billete de cincuenta Y cinco de diez Acá hay sesenta Vos me estás debiendo tres Que te los cobro de uno de los billetes de diez Que quedan ahí Y así sé que he vuelto a darte ¿Ves? Lo que quedó ahí Treinta y siete ¡Claro! Diez más diez Más diez Más cinco Más uno Más uno Treinta y siete Entonces cobro sesenta y tres pesos ¿Y acá tiene su vuelto? ¡Gracias! Ahora vamos por Alterio ¡Gracias, gracias! ¡Jamás olvidaré eso! ¡Soy libre! ¿Cómo cerrado? ¿A qué hora abre? No sé Primero tengo que aprender a cocinar Pero ¿Para qué compras una roticería si no sabes cocinar? Te toca tirar a vos Ah, sí, 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 sí Suerte, suerte, suerte para mí ¡Ja! ¿Cuánto saqué? ¿Cuánto? Siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete ¡Uy! Ropa, Micaela ¡Uy! Caíste en mi casa de ropa ¡No lo puedo creer! Es muy injusto Tenés que pagar Cincuenta y seis pesos Mi último billete Dale, vamos Te acompaño al banco ¿Señores? Sí Hola Vengo a hacer un pago Sí ¿Cuánto abona? Cincuenta y seis pesos de alquiler ¡Carísimo! ¿A usted le parece? ¿Me paga, por favor? Dale, Alterio ¡Ja, ja! Muy bien Enseguida mi secretario le dará el vuelto ¿Quién es tu secretario? Vos ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Bueno, a ver Paga cincuenta y seis El billete de cien Es lo mismo Que uno de cincuenta Dos de veinte Y uno de diez Le cobro primero cincuenta Me falta cobrarle seis El billete de diez Es lo mismo Que uno de cinco Y cinco de uno Si me quedo con seis Le tengo que devolver cuarenta y cuatro ¡Perfecto! Su vuelto, señor Bueno, gracias ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Estuvo muy divertido Seguimos jugando De ninguna manera Dale Juguemos un poco más No es no Por ahí, ahora tenés más suerte Lo dudo ¡Dale! Bueno, está bien ¡Uy! Tiro yo ¡Ja! ¡Seis! ¡Uh! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Zona de espera Pierde un turno ¡Ja, ja, ja, ja! Perdón Ahora yo ¿Qué me puedo comprar? Dale, amiga Una heladería ¡Micaela! ¡Ya sé! ¡Una juguetería! ¡Tira, por favor! Y después ves lo que haces Bueno, bueno ¡Ja, ja! Cuatro Uno, dos, tres, cuatro Destino Retrocede seis casilleros ¡Al serio! ¡No me reí! ¡Es tu turno! ¡Me toca a mí! Evidentemente Estamos en presencia De un cambio de suerte En el juego Yo no cantaría Victoria A ver, ¿qué necesito sacar? Hay varias posibilidades, pero... No te saques un ocho. ¿Un ocho? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Marche preso! ¡Imposible! ¡Tres! ¡Me saqué tres! ¡Ya está! ¡Listo! ¡Alterio! ¡Te falta tirar el otro dado! ¡Ah! ¡Qué descuido! ¡Tres! ¡No te saques cinco! ¡Ja, ja! ¡Shh! Voy a hacer mi baile de la suerte. ¿Te parece? ¡Suerte! ¡Suerte! ¡Suerte para mí! ¡Ah! ¡Suerte! ¡Suerte! ¡Suerte para mí! ¡Ah! ¡Ja! ¡Uy! ¡Uh! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cinco más tres! ¡Es ocho! ¡Marche preso! ¡No! ¡No! Bueno, mejor vamos a tomar la leche. ¿La leche? ¿No es mala idea? ¿Y hay galletitas? ¿De eso no me gustan a mí? ¿Con chocolate? ¿No estaría nada más? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Si les quedó alguna duda, ahora me parece que está clarísimo todas las formas que podemos combinar los billetes y monedas para llegar a un mismo número, ¿no? Ay, sí, qué buenos que son los capítulos de Por Más Aventuras. La verdad que voy a seguir viéndolos en la plataforma de Seguimos Educando, porque me encantan. Exacto. Estuvo buenísimo, ¿no, Ro? ¿Vieron, chicos, cómo se puede contar y hacer cálculos? Bueno, pueden seguir en casa, miren, haciendo este ejercicio que hicimos acá, poniendo otros números, jugando a la verdulería, jugando al almacén, jugando a... Pero si ustedes, por ejemplo, no tienen estos en casa, pueden dibujar unos, ¿no? ¡Ay, qué buena idea! Pueden dibujar sus propios billetes, recortarlos y usarlos para jugar. Y es más, si los hacen, sáquenles una foto y mándennoslo, por favor, que los queremos ver. Pueden subirlos a las redes y etiquetan a arroba, seguimos educando, arroba, canal, paca, paca. Enseguida vamos a ver un montón de estas cosas que nos están compartiendo, pero la verdad es que los números están buenísimos, porque nos ayudan a contar de todo. La verdad es que si podemos hacer tantas cosas con los números, por ejemplo, los días que estamos de cuarentena. Exacto, para eso sirve un montón, porque seguimos perdiendo la cuenta, estamos en casa, no tenemos la rutina de siempre y hay cosas muy importantes que saber en esta época que estamos viviendo. Así que si les parece, vamos a ver un video de Paula Bombara que nos va a contar un poco más de esto. Vamos a un corte, pero quédense ahí que enseguida volvemos. Hola, soy Paula Bombara, soy escritora y bioquímica. Y él es Luciano Nieves, bioquímico y docente de la Universidad de Buenos Aires. Queremos explicarte qué hacer para que los coronavirus no entren en nuestro cuerpo. Hay varias medidas que podemos tomar. Lo más importante es lavarnos bien las manos después de tocar algo que pueda estar contaminado. Y tratar de no llevarnos las manos a la boca, la nariz y los ojos. Por esos lugares es por donde entran estos virus. No pueden atravesar la piel. Entonces, cuando cubrimos completamente nuestras manos con jabón y las enjuagamos bien con agua, los eliminamos. Lo mismo pasa cuando limpiamos las superficies de las cosas con un trapo humedecido con alcohol o lavandina diluidos. ¿Los destruimos? Fácil, ¿no? Además, conviene respetar una distancia prudente cuando estamos con alguien que puede tener en el cuerpo los coronavirus. Que es una distancia prudente alrededor de un metro y medio. Si medís un metro, estos serían tres pasos largos entre vos y la persona que pueda estar infectada. Un metro y medio es suficiente porque los virus no tienen alas. Como son livianos están en el aire un tiempo pero luego se caen. Viste que todo lo que pesa termina cayéndose. Puede pasar que estemos infectades y aún no lo sepamos. Tal vez no tenemos tos ni estornudos. Hay que tener en cuenta que el virus va a salir igual en las micro gotas de saliva que expulsamos al hablar. Así que si no nos cuidamos podemos transmitirle a otros sin querer. En estos días sabemos que es muy probable que haya muchas personas infectadas por coronavirus. Por eso lo mejor es quedarnos en casa el mayor tiempo posible hasta que los profesionales de la salud nos lo indiquen. Por suerte en casa hay cientos de cosas para hacer. Y una de las mejores es aburrirse. ¿Sabes por qué? Porque después de estar un rato aburrida suelen aparecer en el cerebro ideas nuevas. Y necesitamos muchas de esas ideas nuevas para construir un futuro mejor. Quédate en casa para cuidarte a vos y cuidarnos entre todos. Ahora podés seguir aprendiendo por Televisión Pública, Paca Paca y Encuentro y distintos canales de todo el país. En la Televisión Pública vas a encontrar el contenido para los alumnos de nivel inicial de 9 a 11. Para los alumnos de primer grado de 14 a 16. Y para los alumnos de segundo y tercer grado de 16 a 18. En Paca Paca vas a encontrar el contenido de cuarto y quinto grado de 10 a 12. Y además las repeticiones de nivel inicial primero, segundo y tercer grado. Y en Canal Encuentro podés ver el contenido de sexto y séptimo o sexto y primer año de 9 a 11. Las materias del ciclo básico del secundario de 11 a 13. Y las materias de secundaria orientada de 14 a 16. Para que podamos, con el esfuerzo de tus maestros y maestras y el acompañamiento de tu familia, seguir aprendiendo entre todos. ¿Te quedás en casa? Aprendés en casa. Seguimos educando. ¡Gracias!